Hoy voy a estar decorando mi agenda grande Happy Planner, la vista mensual para el mes de noviembre y he sacado tantos y tantos stickers porque esta es la agenda que yo decoro con un tema de Disney y la realidad es mi gente linda que ya yo he comenzado con la producción de Plan Más y estoy con mi cabeza llena de cosas de Navidad y me quedé estancada en la decoración. Gracias a Dios tengo unas amigas hermosas que me sacaron ahí un poco de duda y me dieron ciertas inspiraciones pero vamos a ver qué es lo que sale. Tengo aquí grandes, grandes libros, todos estos de Leaf Love Posh y la gran mayoría de mis stickers de Disney. ¿Qué estará saliendo para este mes? Es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¡Comencemos! Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal en donde la creatividad, el agradecimiento y la mucha buena vibra es la inspiración de cada día. Como puedes ver el mes de noviembre tengo muchísimas cosas que deseo recordar y aún no he anotado los días de paga pero ya estaremos viendo qué es lo que sale porque necesito realmente bastante funcionalidad para este mes. Voy a sacar una cartita antes de comenzar para ver qué frase positiva podemos llevarnos esta semana. Y sí mi gente linda, tuvimos todos, todos en mi hogar, terminamos resfriados, ya mi hija salió de la neumonía por completo estoy bien agradecida con la vida por eso, pero después fue mi mamá, después fue David y ahora soy yo. Vamos a tomar esta. ¡Oh my God! Volví a salir esa tarjeta que una vez compartí con ustedes que dice lo que otras personas piensan de ti no tiene que ver contigo pero todo sobre ellos. y una vez más el universo sigue dialogando al respecto de las cosas que pues han sucedido recientemente en mi vida. Pero como ya las repetí, vamos a ver si sacamos otra. Siempre lo he dicho, el universo trabaja de una manera que hasta habla por mí. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué excelente esta! Dice, Enfréntate a tus miedos con la verdad que todos están en tu mente y perderán su poder sobre ti. ¡Qué excelente! Me gusta, me encanta, me siento bien identificada con ella. Pues porque al ser una persona que padece de ansiedad, he aprendido que muchas de las cosas que creamos está en nuestra mente y las cosas que temo que me causan ansiedad son cosas que, lo mismo, están en la mente, pero al darles entonces ese enfrentamiento, al mirarlos, sabemos que solamente está en nuestra mente y pierden su poder. Me ha encantado, espero que te haya agradado ambas, están espectacular. Le dedico la primera a mi querida amiga Patty, que sé que también ha pasado por momentos muy parecidos a los míos. Ok, vamos a llamar a mi amigo el papel encerado y a decidir qué es lo que podemos hacer. Tengo este de las princesas, que ese fue el que mi amiga Karen habló y yo rápido se me activó ahí, pero tengo este que son bastantes grandes y pues si voy a hacer una reunión de personajes de Disney, entiendo que esto estaría demasiado grande para mí. Vamos a descartar este, vamos a ver a Blancanieves. Ay, Blancanieves, tenemos que invitar a los siete enanitos y no tengo espacio. ¿Qué pudiéramos hacer con Blancanieves? Quizás pudiera utilizar otro que nos hagan los enanitos y nos imaginamos que los enanitos están de camino hacia la reunión. Vamos a ver. Sí, de estos no encuentro tampoco algo así que pudiera incluir. Adicional que trae bastantes flores y me gustaría que estuviesen solos. Seguimos descartando. Esto es una excelente manera que te puedo dar a la hora de tener alguna idea cómo puedes activar tu creatividad. Es sinceramente, sencillamente yendo hacia tus libros de stickers y ojiarlos. Adicionar una que te acabo de mencionar. Compártelo con tus amigas y ya tú verás que tus amigas también podrán ayudarte. Veo aquí de Tinkerbell. Tengo estas. Tengo unas pequeñitas. Esta de ellas riéndose. Ya se me activa algo ahí. Pero no sé si utilizar esta o esta. Así que la voy a dejar hacia un lado. Vamos a ver a Lion King. Y creo que no voy a estar incluyendo cosas de cena de Navidad. Aún no sé. De cena de Navidad no. De cena de acción de gracias. Tengo estos que están así medianos. Vamos a ver si tengo más pequeñitos. Que entiendo que sí. Este fue el que utilicé para el video de cuando fui a ver Lion King. A Broadway y a conocer a mi amiga Nini. Aquí están. Tengo de estos pequeñitos. Y pudiéramos también incluir a los malvados. Para darles el ejemplo, ¿verdad? De que en la vida hay que ser amables siempre. Ok. Tengo ya de estos. Vamos a ver aquí si tengo de Alice in Wonderland. Este libro es tan hermoso. Tengo aquí a la reina. La tengo mediana. Pero la voy a dejar hacia un lado. Y ya veo que de aquí ya he gastado casi todos los stickers más decorativos. Pero yo pudiera tomar de estos y cortarlo. Por ejemplo, esta. Si así lo quisiera. También tengo este libro de Curious Alice. Que ya lo había utilizado en un video. También realizando una decoración del mes. Y estos están bien grandes. Vamos a ver si tengo más pequeños. Oh, sí. Ay, qué emoción. Ok. Creo que la escena de Acción de Gracias va a ser en una estampa de Alice en el País de las Maravillas. Donde toda el área es más grande que ellos. Vamos a ver a La Bella Durmiente. Que este no lo he utilizado. Tenemos aquí a las hadas madrinas que están en un muy buen tamaño. Tenemos a Bambi que también es otro libro que no he utilizado. Y de este son bien pocos stickers decorativos. Vamos a ver cuáles van a ir. Porque entiendo que... Pudiera tomar este. Ay, me encanta tambor. Aquí están. Aquí están pequeñitos. Excelente. Y este es el que creo me ayudaría a tener a las princesas un poco más pequeñas. Como puedes ver. Oh, tengo varios. Que pudiera cortarles el nombre. Sí. Ok. Creo que este video va a ser uno bien largo si es que decido colorearlos. Así que mi gente linda, te invito a que busques tu bebida favorita. Tus agendas. Todo lo que desees realizar para que puedas ver este video también al mismo tiempo. Yo les agradezco a todas las personas que siempre me escriben y me dicen que les encantan mis videos largos. Tenemos a Mickey aquí. A Minnie. También están en blanco y negro. Oh, no. Tengo aquí de estos. Tendremos al resto de... Tendremos al resto de... Ay, me encanta. Tendremos al resto de los amigos también en color. Sí. Tendremos al resto de los amigos. Pero bien pocos. Estos son los que me estaban inspirando porque estos tienen arbolitos y pudiéramos hacer algo de otoño con los personajes de Disney. Uno de estos trae muchísimas hojas. Aquí está. Muchísimas hojas y traen todos estos arbolitos. También pudiéramos colocar casas. Creo que este me pudiese ayudar. Ok. La vista mensual tiene estos cinco cuadrados completamente vacíos porque son del mes de octubre. Yo pudiera hacer una estampa aquí. Vamos a tomar el papel encerado para primero aterrizar la idea bien. Me gustaría comenzar con árboles aquí. Tengo este noviembre que no tiendo a utilizar estos stickers. Y ahora que lo veo, lo voy a colocar para tapar lo que dice el mes de noviembre para utilizarlo ya. Eso me gusta. Estoy buscando el que decía Gather with Friends. Aquí está. Finalmente lo encontré. Gather with Friends. Vamos a tomar el de papel transparente porque estoy utilizando bastante. papel transparente en esa área. Me gustaría también tener otro que dijera sobre el agradecimiento. Por supuesto. Se me ha ido la primera media hora en estar buscando stickers. Vamos a ver si este lo puedo borrar aquí para utilizarla ese noviembre. Quedó perfecto. Y estaba mencionando que este sticker que dice Gather Together and Give Thanks. Creo que lo voy a colocar aquí abajo. Va bastante bien en esa área. Sale un poco hacia esta caja, pero va a estar todo bien. Creo que entonces voy a utilizar aquí. El de Gather with Friends. Y vamos a comenzar con una estampa. Quisiera hacer lo mismo que hice aquí, pero encuentro que este ya de por sí va a estar bastante grande. Voy a tomar este y lo voy a cortar a la mitad. Voy a verificar el otro. Espero estar en marco. Creo que este va bastante bien. Lo voy a verificar aquí porque creo que lo puedo cortar a la mitad. Y entonces colocar Gather with Friends. Y vamos a ver cuáles son las amistades que vamos a comenzar a colocar aquí. Se me está ocurriendo que para esta ocasión colocar los planes y entonces decorar en distintas áreas con los distintos personajes y algo de decoración de otoño. Como también se me está ocurriendo quizás hacer un collage aquí de los personajes. Así como en forma, como les puedo decir, como si fuera un pequeño collage y al mismo tiempo elementos decorativos del tema de otoño en caso de que no me quepan en todo el área. Ya les estoy demostrando que la decoración va a ser bien, bien fuerte en el sentido de que voy a utilizar muchos stickers. Voy a comenzar con borrar este para que no se vea debajo del que voy a colocar. Y a imaginarnos a todos, todos los, oops, creo que no está en medio, a todos los personajes de Disney y todo emocionados. De que van a reunirse. Excelente. Algo me dice que aquí debería de comenzar con Mickey, Donald y todos ellos. Quisiera comenzar con estos tres amigos. De esta manera. Excelente. Voy a tapar. Primero esa línea porque le traspasa justamente por el medio a Mickey y yo no quiero que Mickey salga con esa línea. Voy a cortar aquí también. Y sí, mi gente linda, yo voy a tratar de editar lo mejor que pueda. De una forma de poderles complacer a todos. Pero si eres una persona que te gustan los videos cortos, sabes, algo que pudieras realizar si deseas ver esta decoración es ir a la pantalla y colocar el video en una rapidez más alta. De esas que me escucho como los chicos como las ardillitas y puedes ver la decoración de esa manera. Creo que entonces lo que es Minnie y Daisy las voy a colocar en otras, en otra área que no se vea tanto del mismo color. Para darle uniformidad, quiero aprovechar, ya que tengo esta, vamos a colocar el Thanksgiving aquí. Para utilizar de estos stickers, va a ser más grande, si no me equivoco, va a ser más grande que esta caja. Oh, quedó bastante bien. Lo voy a colocar arriba de esta manera. Quiero tomar este árbol. Yo no puedo creer, mi gente linda, que ya... ¡Wow! Estamos en noviembre. Oh, el día 23 también necesito recordar algo. El día 23 nos vamos a reunir todos. Para ir a jugar bowling. Como celebración del cumpleaños de Isis. Nosotros le regalamos a ella el viaje a Nueva York. A ir a Broadway. Pero queremos tenerle su torta. Queremos cantarle. Y queremos hacer algo entre todos. Y mi hijo va a estar de viaje por cuestión de trabajo en ese día. Y vamos a irnos a jugar bowling. No sé cómo se le dice bowling en español. ¿Boliche? Voy a buscarlo. A jugar bolos. Eso es. Hacía tiempo que no íbamos a jugar bolos. Creo que la última vez que fuimos fue también hace un año atrás. Usualmente cuando llega la temporada fría, pues nosotros nos dedicamos a hacer cosas en lugares más cerrados que abiertos. Muy bien. Me encantaría este porque aquí ya tengo a la mamá de Bambi. A Bambi y a tambor juntos. Y ya he incluido a Bambi en esta decoración. Tiene verde. Pero como les he mencionado, esto es un mundo imaginario. Al igual de lo que es Disney también. Voy a colocarlo de esta manera. Y vamos a tapar las líneas. Estoy utilizando mi Gelly Roll punta 10. Para tapar las líneas, esto es un bolígrafo en gel o en gel que es de tinta blanca. Vamos a colocar a Mickey y a Minnie. Perdón, a Mickey, Donald y Pluto. Perdón. Goofy en esta área. Ay, me encanta. Qué emocionante. Algo se me ocurre de colocar a alguien más. Y como en la parte de arriba de Bambi hay algo de verde, quizás pudiéramos colocar a Tinkerbell. Aquí está. Tinkerbell está bien chiquitita. Creo que voy a colocar esta Tinkerbell, que está así bien emocionada encontrándose. Ella está volando. Y está bien emocionada encontrándose con Mickey, Donald y Pluto. Ay, qué emocionante. Me encanta. Quisiera algo de hojitas. Y tengo estas. Que pudiera cortarlas. Vamos a ver si... Se me ha quedado pegado aquí. Bien, voy a colocar ya esto. Porque está seco. Y vamos a colocarle hojitas. Tengo estas. Del libro de Leaf Love Posh. Me gusta esa idea. De colocarles unas hojitas aquí. La voy a echar hacia los pies. Es de esta manera. Creo que voy a estar pasando de hoja en hoja. Pero es por lo mismo. Porque la creatividad va funcionando en mí de distintas maneras. Hay a veces que estoy bastante sistemática. Y hay a veces que no. Y eso está bien. Cada cual con su creatividad se va ajustando a como viene. Quiero cortar esto. O sea, ya lo corté. Mejor dicho. No. Sí. Ya salió. Muy bien. Creo que voy a hacer esto. Lo voy a colocar en esta área para hacerlo del Gather with Friends en la otra página. Y este me va a sobresalir de las cajas. Espero que me quede derecho. Va a sobresalir. Quiero algo de hojitas acá. Esta es un poco más grande. Pero me gusta esa idea. Porque creo que me cubriría toda esa área. Vamos a ver. Pudiera colocarla en medio. Y pasar el Friends hacia la parte de enfrente. Así. Tengo este de Stitch. Quería utilizar los dos juntitos. Pudiera utilizar los dos juntos. O después colocar una de... Sí. Una del hilo bailando el hula. Quizás con otra de las chicas. Vamos a colocar a Stitch. Si lo tuviese en transparente. Me encantaría. Pero creo que no. Voy a colocar a Stitch que está sentado también. Me encanta. Está sentado tocando la guitarra. Ya listo. Me acuerdo mucho a la temporada navideña en Puerto Rico. Mi papá sabe tocar guitarras. Y en las reuniones familiares siempre se llevaba todos sus instrumentos musicales. La conga. No sé si ustedes le conocen conga. Los bongoces también se los llevaba. La guitarra. Y cantábamos canciones de Navidad. Típicas de mi país. Era algo que me encantaba mucho. Este lo voy a dejar que está enfrente. Me encanta. Me encanta esa idea. Pero le voy a cortar un poquito las patitas. Voy a ver. Creo que sí. Si hago esto, puedo colocarlo mejor. Creo que le voy a colocar mejor las hojas enfrente. Porque ese borde blanco que él tiene me elimina bastante las hojas. Y no quisiera que se perdiera esa parte otoñal en esta área. Y ya tenemos esta parte. Se están preparando. Para las canciones que van a cantar. El comienzo también de la Navidad y todo esto. Oh, qué emocionante. Esa parte del árbol que corté. No se nota que es un árbol. Pudiera parecer arbustos también. Creo que lo voy a colocar aquí. Encima de él. Y quizás la palabra thankful. La pudiéramos colocar en esta área. De esta manera. Vamos a colocarle a Timón bailando. Ay, sí. Se ve bastante pequeño en la cámara. Yo lo voy a acercar en un momento para que lo puedas observar. Qué emocionante. Qué emocionante. Me ha encantado. Ya que ustedes saben, amo los perros. Voy a utilizar este con Minnie. Así que Minnie se estaría repitiendo en una de ellas. Pero a otra cosa mariposa. Ya tengo a esos personajes que también puedo ir desechando. De las cajas puedo utilizar de estas que trae este libro. Voy a echar estas hojas hacia un lado para que se me haga más fácil. Pudiéramos utilizar de este libro que tiene de estas rojas. Porque ya coloqué de este color. También hay rojo de la ropa de Mickey. Cosas así. Y de estos colores. Excelente. Vamos a comenzar con una anaranjada. Y le voy a dar las dos tonalidades de anaranjadas también. Vamos a colocar esta para el cumpleaños de Hello Kitty. Vamos ahora con esta sección. El día 3 pudiera utilizar. Vamos a utilizar esta roja. Y la voy a colocar abajito. Ya que está bastante rojiza. Vamos a colocarla aquí. Sin borrar eso que es el cambio de horarios acá en los Estados Unidos. El día 4. Necesito una más grande porque es mi cita. Y ahí escribo más. Voy a colocar esta. Este fue el color que utilicé. Este es más oscuro. Vamos a colocar una amarilla. No. La amarilla la quiero para el día de. El amarillo es el color favorito de mi hija. Vamos a dejar esta hacia un lado. Y a colocar la anaranjada. Para mi cita del día 4. Y esta la voy a colocar un poco más arribita. Y lo que estoy pensando es también quizás utilizar personajes. Decorando esas cajas. Si veo que. Pues no pude incluirlos a todos. Esa es una idea. Creo que está un poco virado. Pero a otra cosa mariposa. Mi gente linda. Es tan y tan diminuto. El día. 5. No hay clases. Yo solamente lo que deseo es escribir eso. No clases. Así que vamos a tomar. De este anaranjado. Que es un poco más claro. Y lo voy a colocar aquí abajito también. Como lo hice con la caja de Hazel. Porque. Que me dice rápidamente cuál es el día que se está celebrando. Yo solamente escribo no escuela. Y listo. Estoy bien emocionada con esta. Con esta decoración. Creo que. Voy a hacer lo mismo que he hecho siempre. Para los días de cumpleaños. Voy a hacer cajas cuadradas. Pero. Estas no me traen. Estas cajas cuadradas más grandes. Voy a llamar a. Moyo Yoyo Plants. Vamos a ver. Qué es lo que tengo aquí. Si el amarillo. Se parece. Al que tengo también acá. Uy no. Este se parece bastante. Verdad. Sería más. Un mostaza. Que un amarillo. Esto lo veo demasiado. Demasiado. De muy chillón. Sin embargo. Tengo ese amarillo también en los árboles. Hacemos eso. Ok. Me voy a decidir. Y lo voy a hacer. Vamos a tomar de esos. Pero. Para darle ese amarillo. Una vez más. Voy a tomar dos. Dos. Porque. La celebración de Isis. La voy a tomar entonces. Con ese amarillo. Y así me siento que le estoy dando balance a las dos páginas. Voy a borrar este que dice. Veterans Day. Porque tengo ese sticker también. Que trajo el libro. Y vamos a colocar esto. Me encanta esa idea. De que cuando sean cumpleaños. Cubrir. Toda. Toda. Toda el área. Sé que no se ve el once. Pero yo lo sé mi gente linda. Después del diez. Valencia. Y después para el doce. El día veintitrés. Voy a colocarlo aquí. Y precisamente este fin de semana estuvimos dialogando nosotros sobre qué es lo que vamos a hacer el día de Thanksgiving. Yo lamentablemente trabajo el viernes negro y la cena que yo realizo es muy elaborada. Y decidimos hacer algo distinto este año. Vamos a hacer una tacada. No sé si ese término se dice en otros países. Vamos a cocinar tacos de birria. Mi hijo es el que lo va a cocinar. Y yo voy a hacer ciertas cosas. Mi esposo va a hacer el guacamole. Y lo vamos a hacer distinto esta vez. Creo que va a ser mucho más emocionante. Porque usualmente soy sola yo con mi mamá en la cocina. Y esta vez todos nos vamos a involucrar a hacer algo para todos nosotros. Y va a estar bien emocionante. Pero sí, este año no se come pavo en mi casa. El día del cumpleaños de Melanie. Sería mucho cuadrado aquí. No me gusta esa idea. Pero la voy a realizar mi gente linda. Porque pues es nuestra querida Melanie. Y ella se merece una cajita grande. ¿Qué color le voy a colocar? Este color también se ve bien bonito. Se parecerá. Este se parece más a este, ¿verdad? Vamos a hacerlo anaranjado. Porque ella es nuestra segunda hija. Y se merece una cajita así de grande. Excelente. Ya coloqué, como pudieron ver, el día del veterano. Que es un día aquí festivo y no hay clases tampoco. Para mi amiga Sai, vamos a ver si encuentro algo así como ese rojizo. Si no, ese está bastante bien. ¿Sí? Qué excelente es. Muy yo yo yo. Me fascinan. Me fascinan estas cajas. Ok, vamos a tomar esta. Para esas dos cosas también, que es mi cita con mi alergista y el cumpleaños de Sai. Vamos a colocar esta caja. No me gusta la idea de que esté así, pero ya los repetí todos. Así que vamos a colocar esta caja aquí. La voy a colocar abajito para esa videollamada con mis amigas. La videollamada creativa. El día 27 también es. Oh. Y entonces, ¿cuál vamos a colocar acá? Podemos colocar esa que había sacado. Esta, que es como amarilla. Para el día 27. No es del mismo amarillo, pero a otra cosa mariposa. El otoño también calga con muchas tonalidades. Vamos a dejarlo así. Los días de paga. Se los voy a colocar de ese rojo. Dije que este sticker lo quiero aquí. Y lo voy a llevar bastante abajito para ver qué es lo que va a salir de esta sección. Tengo aquí a Winnie the Pooh abrazando a sus amigos. Pero Christopher Robin también tiene que salir y lo voy a incluir. Ay, las abejitas. Qué hermosas. Vamos a incluir a Christopher Robin. Y ya tengo a Winnie the Pooh. Vamos con Alicia en el País de las Maravillas. Pudiéramos colocar este en esta área. Y aunque esté hacia abajito y se vea, creo que me da el espacio para escribir Bowling y a la hora que va a ser. Y dice celebrar. Y tiene los personajes del té de Alice in Wonderland. Mi hija ya decidió su disfraz. Va a ser de Alice in Wonderland. Estoy deseosa de que le llegue porque fuimos a la tienda y no. Ay, perdón. Es que veo el conejito tarde con el reloj. Y lo que me acuerdo es como si él estuviese tarde para la cena. Me encanta. Ok, tengo también el gato. Yo no sé cómo se llama este gato. En cuestión de Alice in Wonderland, pues no soy tan buena para sabérmelos. No soy para nada buena para saberme los nombres. Tenemos el ratoncito que está en la tetera. También lo voy a incluir. Y había mencionado que vamos a elegir también a los malvados. Vamos a quizás colocarlos de cierta manera para mandarles buenas vibras como que, ok, no hay ningún problema. Eres así, pero de lejito te ves más bonito. Colocamos también a las cartas, a los soldados, ¿verdad? Ella tiene foil ahí. Tiene foil. Pero lo voy a utilizar. Y este gato, este tamaño me gusta también. Tengo a Tiana, si no me equivoco. Creo que va perfecta en el día de acción de gracias. Vamos a usarla. Y vamos a ver cómo vamos a balancear todo esto. Había mencionado que iba a tomar de los enanitos, ¿verdad? De estos enanitos, pudiéramos incluirlos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, aquí están todos. Voy a tener que cortar sus nombres o lo dejamos así. No me gustaría incorporar nombres. Creo que ya las palabras están todas en negros. Me encanta esta Blancanieves porque está con los animalitos. También a Cinderella. Que está con los ratoncitos. Ariel. Con su traje rosa. Aquí están las hadas madrinas. Vamos a utilizar estas. Por supuesto a Sebastián. Ay, los ratoncitos bailando. Ok, ok. Ya tengo ratoncitos aquí. Vamos a dejarlo así. Me emociona. Y sigo añadiendo. Al hilo vamos a colocarla bailando el hula. Creo que esta puede ir con alguien. Pudiéramos hacer una interacción también entre los malvados con un personaje positivo. Y The Lion King. Ay, tantos personajes que hay aquí. Tenemos este. Vamos a colocar a Scar. Pumbaa va bien contento hacia la cena. Me gusta esta idea de que Nala está así mirando a alguien. Mientras va caminando pudiera ser que está mirando a Pumbaa bien feliz. Y por último vamos a buscar a Maleficent. Vamos a utilizar el cuervo también. No me gusta tanto la idea de cortarla mucho, pero ya ustedes están viendo cuántos stickers tengo aquí. Vamos a tener que involucrarlo de alguna manera un poco más pequeña, creo que voy a entrar un poco hacia esta área para que me dé más espacio en esta área de acá a decorar. Vamos a hacer eso, pero esta vez como tengo que borrar tanto voy a utilizar el corrector. Excelente. ¿A quién vamos a colocar? Creo que vamos a colocar a Pluto y a Minnie aquí. Y también a Lilo que está bailando emocionada de que va a la cena de Thanksgiving. Ay, pero tengo mucho verde ahí. Ok. Vamos a colocar, no, no quisiera a Alicia en el País de las Maravillas. Ah, pudiera ser Sebastián. Pudiera ser Sebastián mirándolos a ellos. Esta idea me está gustando de que ella esté mirando la cita, quizás analizando, ¿verdad? De que hay que ser agradecidos, quizás analizando su comportamiento y dejando de ordenar, cortarle las cabezas a todo el mundo. Por lo menos por el día de Thanksgiving, pudiéramos colocar aquí. Ay, se me olvidó el nombre de él. ¿Qué tal si el conejito le está diciendo al pajarito de Lion King, estamos tarde, avanza? Y el otro está tranquilo, que vamos a estar bien. Ok. Creo que este lo puedo correr un poco más hacia el lado. Y este también. ¡Uy! Alicia en el País de las Maravillas, la voy a colocar aquí, justamente al lado del cumpleaños de mi hija, pues, por lo mismo. Porque ya les había mencionado que ella se va a vestir de Alicia en el País de las Maravillas y me da mucho acorde con eso. Y me gusta la idea de colocarle una de las hadas madrinas como que la está bendiciendo también al mismo tiempo. ¡Qué excelente! Le colocamos hojitas. Vamos a colocarle estas hojitas, pero voy a alzar el traje de ella. Para lo mismo, por lo mismo, por lo blanco. Muy bien. Me gustaría cortar el traje de Alicia. Pudiera tomar este sticker, que es como una casa. Pudiera cortarlo por la mitad. Utilizarlo en dos áreas, quizás aquí y otra acá. La idea de la casa me gusta para colocar a Christopher Robin con Winnie the Pooh. La historia de Christopher Robin es que todos sus personajes son sus juguetes y él con su imaginación le da vida. Y entonces, siento que este que tiene color con el de Christopher Robin y Winnie the Pooh, que es en blanco y negro, le iría bastante bien. O sí. Me gusta muchísimo esa idea. ¡Oopsie daisie! Vamos a hacer eso. Me encanta como Winnie the Pooh está mirando a Christopher Robin con una cierta sensación de admiración. Siento que esta casa pudiera ir entonces aquí arriba. ¿Y saben qué? Creo que Pumba diría perfecto aquí como si estuviese yendo para la casa. Porque ya va a llegar a la cena. ¡Oh, sí! Ok, ¿qué más? Voy a colocar estos aquí para darle balance a este. También me gustaría colocar aquí al hilo. Como que está bailando. Alegre de que Christopher Robin y Winnie the Pooh van a ir. Ya ella está lista para hacer su baile hacia todos sus amigos. Vamos a hacer algo que acabo de ver aquí. Tengo al cuervo en esta área y la hada madrina mirándolo quizás para que no se coma toda la comida antes de que lleguen las personas. Quizás esta pudiera ir de esta manera. Me gusta esa idea, pero voy a tener que pasar. Creo que aquí un poco de corrector y en la caja también. Ok. Ya tenemos bastantes escenas aquí de animales pequeños. Creo que voy entonces a hacer el collage como les mencioné. Pero me gustaría colocar una caja grande entonces. La voy a colocar. No sé. Me gustaría colocar la caja debajo del gather para hacer algo decorativo acá. Quiero sacar este. Vamos a ver cómo me va. A Winnie the Pooh. Pensé encima de esto. De esta cajita. O encima de esta. Creo que aquí está bastante alejada de la anterior. Y va a sobresalir también. Ellos quedan perfectamente ahí posteados. Lo que se les sale son las colitas de Eeyore y Tigger. Aunque no está centralizado, pero están centralizados en la cajita. Yo espero darme a entender. Bien. Este pudiera ir aquí. Y a este sí que le voy a cortar un poco de la cola. Para que no pase allá arriba. Vamos a colocarle a Grumpy aquí. Porque está así como medio molesto. Con la ansiedad del conejo de que va a llegar tarde. Creo que de esta manera le estoy eliminando bastante el nombre. Vamos a colocarlo aquí. Me ha sacado muchísimo de inspiración todos los stickers grandes. Me hubiera gustado tener a las princesas más pequeñas. Y lo que se me está ocurriendo es cortarlas, mi gente lindada. Y pues, no sé. Vamos a colocar a Scar. A Scar creo que lo puedo colocar de esta manera. Una hojita aquí. Encima de Gather. Podría haber sido de esta manera. Ok. Unas hojas en blanco. Pudieran ir en esta área. Las hienas están pendientes de comer constantemente, ¿verdad? Vamos a dejarlas aquí. Y quizás. Estas hojas aquí. No les niego. Hay algo que no me gusta. Pero. Lo voy a dejar así. Porque los stickers están muy grandes. Y lo que no me gusta es que esta comenzó abajo. Y esta comenzó. Arriba. Espero darme a entender. Pero lo voy a dejar así. Creo que aquí. Daisy. Daisy. Estas tres chicas. Daisy. Minnie. Y nada. Mirándolas se ve bastante bonito. Sí. Y voy a hacer esto con Maleficent. Vamos a colocarla aquí. Y la voy a cortar. Ella está muy pendiente de ver qué es lo que le está diciendo el hada al cuervo. Pero el hada le está hablando de una buena manera. Que Maleficent está tranquila. No se siente amenazada. Necesito algo aquí de otoño. Así que vamos a colocarle estas hojitas. También Maleficent necesita algo de otoño. A ver si se le alegra un poco el día con la naturaleza. Este ratoncito pudiera ir aquí. También ellos están así como flotando. Ya hasta aquí sería todo. Para esa barra. Para yo agradecer o escribir algo. Quizás del mes. Quizás de memorias de cómo fue la cena de Thanksgiving. Cualquier cosa que me inspire. Hay a veces que hasta la he dejado en blanco. Voy a hacer lo que había mencionado. De hacer este gather aquí. Porque ese sticker de Blancanieves me da mucha representación a lo que dice la cita. Por supuesto vamos a colocarle unas hojitas aquí. De otoño. Más o menos ahí. Me pregunto cómo se verá solamente esta aquí. Para darle uso. Ok. Y voy a cortar estas. Porque estas pudiera darle uso también en otras áreas. Por ejemplo aquí pudiéramos darle un poquito de. Esas hojitas. Y aquí también. Ups. Está súper súper lleno. De personajes de Disney. Lo que quería plasmar en mi cabeza. Pues me quedé bloqueada por los stickers más grandes. Sin embargo el tema y lo que quiero llevar con él me ha encantado. Hubiese podido eliminar los stickers grandes. Pero siento que el tema de Disney. Unas cenas de Thanksgiving sin las princesas. Me daría muchísima pena. Nos queda un montón mi gente linda. Pudiéramos hacer algo. Puedo. Ya que tengo a Maleficent en esta área. Puedo colocar aquí. Y sé que le voy a cortar bastante. Lo sé mi gente linda. A otra cosa mariposa. Vamos a hacer algo así. Nuestra amiga aquí. Mirando el mes de noviembre. Como mostrando cuál va a ser los zapatos que va a utilizar. En esa escena especial con todos los personajes de Disney. Y aquí la bella durmiente muy contenta de que se va a encontrar a Maleficent para enseñarle realmente lo que es no dejar que su lucio opaque. Muy bien. Ok. Ay qué lindo. Sí. Me gustó. Pudiera darle un poco de este en esta área y ya sería todo para esta sección. Creo que sí. Wow. Muchos personajes. Ah me gusta esta. Aquí como mirando. El agradecimiento que voy a hacer. Qué bonito. Me gustó. Vamos a colocarle a Sneezy. Justamente en frente de Maleficent. Ok. Siento que pudiéramos hacer algo en el día 2 también y borrar esta parte que dice All Souls Day. Nunca había escuchado este día festivo. Es el día de todas las almas. Si conoces al respecto déjame en los comentarios. Lo que me falta en realidad son los enanitos. Y tengo cuatro. Creo que colocaría dos aquí y dos acá. Y ya finalizaría con todo. Esto ha sido una explosión de stickers. Ok. Fuera de cámara corté los nombres de los cuatro enanitos que me quedaban. Voy a tomar solamente un sticker y lo voy a cortar. Ups. Perdón. Lo voy a cortar en dos mi gente linda para sacarle provecho. Porque es tan diminuto lo que deseo hacer aquí. Que pudiera tomar este. Vamos a colocar este aquí. Encima de ellos. Para que le dé ese toque de otoño. Y este acá. Es como si estuviesen jugando con hojas grandes. Voy a raspar los stickers fuera de cámara. Voy a colocar las páginas dentro de mi agenda. Y yo regreso contigo en un segundo. Ok mi gente linda. Les he acercado la cámara para que puedan ver poco a poco. Cuáles son todas las escenas. Aquí comenzamos con la alegría de Mickey, Donald, Goofy, Tinkerbell, Stitch y Boomba bailando ya agradecidos con lo que va a suceder. Luego aquí tengo a Winnie the Pooh con sus amigos y el gato de Alice in Wonderland viendo cómo es que ellos están muy contentos de encontrarse. Tengo aquí también a los enanitos de Blancanieves saludándose. Y luego aquí pues tenemos a este estimón perdón. Tenemos a Boomba que va de camino a la cena. La pequeña Alicia en el País de las Maravillas con su gatito. Y a la tamadrina bendiciéndola. Diciéndole buen provecho en tu cena. Aquí las chicas bien coquetas. Creo que las tres se ven buenísimas juntas saludándose. Y por supuesto comenzando a incluir a esas, a los villanos de las películas. Aquí tenemos entonces varios de ellos. Me encanta esa combinación de las hojitas y Disney. Luego la preciosa Blancanieves con los animalitos. Eso me, me ata mucho la cita con ella. Me ata bastante. Luego aquí en la segunda página comenzamos con la estampa de Bambi y Tambor que los fue a visitar. También los enanitos en esta área. Esta parte me encantó. Creo que dice bastante. Él está tarde y estos dos lo están mirando con una cara de, ¿Por qué tienes tanta prisa? Aquí también. Esta escena también me gusta. Me encantaría saber si estás viendo escenas y estás pensando en qué estaría diciendo una cosa con la otra. Déjame en los comentarios. También me encantaría saber qué es lo que piensas. Aquí tenemos a Christopher Robin saliendo con Winnie the Pooh de su casa para ir a la casa de Alice en el País de las Maravillas a esa escena. Y ya Lilo bailando lista para lo que va a suceder. Y nuestros amigos caminando, ¿verdad? Juntos desde su área a encontrarse con los demás amigos. ¿Qué opinas? Yo te puedo decir que lo veo bien cargado, pero veo algo así como el aniversario también de Disney. Me encantó. Me encantó. Qué bueno que no utilizo esta agenda para cosas más productivas porque pude expandir y crear distintas escenas. Me gustó muchísimo cómo fui incorporando las cosas dentro del tema que quería llevar y enviándole buenas vibras a las personas tan negativas que pueden existir en nuestras vidas. Yo espero que esto sea de tu agrado. Espero que si alguna de estas frases te haya tocado a ti, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos ya comenzando con la temporada de la amabilidad, de ser unidos con nuestras familias y de soltar a lo que ciertas personas piensen. Hay a veces que hay que recordar constantemente que los pensamientos de las otras personas son de ellos. Los miedos es lo que existe en su corazón y no es el reflejo de lo que tú eres. Así que espero que también te ayude a que, ya que se está acabando el año, puedas dejar los miedos, los puedas enfrentar para poder crear cosas hermosas. Ya sea el intentar algo nuevo en tu vida, como también los miedos de salud. Me identifico los miedos de salud y abrazar el nuevo estilo de vida. Te pregunto a ti qué has opinado al respecto. ¿Está cargado? Sí. ¿Te ha gustado? También me gustaría saber si te ha gustado o no te ha gustado. Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Y hasta aquí, mi gente linda, yo me despido diciéndote gracias. Gracias, gracias por haber compartido conmigo este momento. Yo te envío un abrazo. Mucha buena vibra. Y te invito a que actives la buena vibra siendo creativamente tú. Como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.